Muy buenos días, les invito a abrir sus Biblias, leo al video de Lucas, en su capítulo 23, Lucas capítulo 23 Hoy vamos a leer dos textos, Lucas 23, 50 al 56, y en Mateo Lucas 23, 50 al 56, era nuestro primer texto Bien hermanos y amigos, vamos a leer La infalible y nieblante de todos suficientes palabras de Dios Lucas 23, 50 al 56 Dice así la palabra de Dios Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús Y quitándolo, lo envolvió en una sabana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo Las mujeres que habían venido con el jefe de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y como fue puesto su cuerpo Y vueltas prepararon especias aromáticas y encuentros y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento Vayamos también a Mateo Vamos a completar la escena de la sepultura de nuestro Señor Jesús Con Mateo 27, del 62 al 66 Vamos a completar la escena con Mateo 27, del 62 al 66 Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los valiseos ante Pilato diciendo Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún después de tres días resucitado Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día O sea, que vengan sus discípulos de noche y que unten y digan al pueblo Resucitó de entre los muertos Y será el buscredor peor que el primero Pilato del hilo Ahí tenéis una guardia Y asegurarlo como sabéis Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro Sellando la piedra y poniendo la agua Vamos a orar a la escena Señor, gracias por esta hermosa mañana de día del Señor Que privilegio es para nosotros estar hoy aquí Cuanto se deleita nuestra alma en venir a escuchar el Evangelio otra vez A estar con tu pueblo en tu presencia especial Y escuchar los himnos que cantan el Evangelio Gracias porque nos traes también para hablarnos Has decidido usar a hombres pecadores, redimidos y cubiertos por la perfecta obra de Cristo Para que sus labios y mundos sean limpiados y puedan hablarnos de la gloria de tu Hijo Y ser benificados, consolados y animados en esta mañana del día del Señor Ten misericordia en la habilidad del que te invita a todo a uno Y también del que escucha Señor, sabemos que si tu Espíritu Santo no acompaña la palabra predicada Al de nosotros estaremos sin alimento espiritual Espíritu Santo, acompaña la palabra predicada Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo Amén En la Biblia, la forma como se puntaba a una persona Era algo muy importante Un gran hombre o una gran mujer recibían un gran funeral Un hombre impido o una mujer mala Eran cremados sus cuerpos O arrojados a un basurero en llamas O dados para que se los coman los perros Los perros callejeros semisalvares que había en Israel Como en el caso de la malvada reina Jezabel Un caso muy especial en la Biblia La Biblia dice que Dios mismo sepultó a Moisés En un lugar que nadie conoce Y que una gran batalla entre poderosos ángeles Malos contra buenos Se libró por el cuerpo de Moisés Esto es un entierro milagroso Sobrenatural Y misterioso Dios mismo y sus ángeles enterraron a Moisés ¿Por qué no permitió Dios un entierro normal Para Moisés que sería un entierro normal para el mediador del antiguo pacto? Esto es un misterio Nos corresponde hoy estudiar el cegelio de Cristo El mediador del nuevo pacto Y hemos leído en Lucas y en Mateo Los hechos de su escultura Y no parece haber nada externo Nada sobrenatural Nada misterioso En el sepedio De alguien que fue más importante que Moisés Pero Si miramos con más cuidado El resto de las escrituras Veremos como hay también Una intervención Maravillosa Y un misterio En la sepultura Veremos como hay una intervención Maravillosa Y un misterio Tanto en la sepultura Del mediador del antiguo pacto Moisés Como en la sepultura Del mediador del nuevo pacto Cristo Jesús Porque ambos fueron Muy importantes para Dios Hoy al estudiar nuestro texto Responderemos varias preguntas ¿Quién sepultó a Jesús de Nazaret? ¿Qué misterio hay detrás De su sepultura? ¿Por qué es tan importante De su sepultura? ¿Quién lo sepultó? ¿Qué misterio hay allí? ¿Por qué su sepultura Es tan importante? Y hemos puesto por título A nuestro mensaje En el día de hoy El gran misterio Del gran funeral El gran misterio Del gran funeral El tema de nuestro pasaje Es obvio Es la sepultura Del Señor Jesús La forma como Dios Tiene el control Soberano y providencial De las acciones Libres de los hombres Esto es un misterio Y por medio Y por medio De ese control Él dirige Absolutamente todo En el entierro De su hijo Como si lo estuviera Enterrando Con sus propias manos Y deja el escenario Listo Para la gloria De la resurrección Y para estudiar nuestro pasaje Vamos a usar Un sencillo boceo Un poco modificado Como van a decir En primer lugar Veremos como Jesús Es sepultado Por el amor De su discípulo Sepultado Por el amor De su discípulo Y en Lucas Del versículo 23 Del 50 Al 54 Vemos como Jesús Es sepultado Por el amor De su discípulo Poseer en materia En segundo lugar Veremos como Jesús Es sepultado Por el permiso De un romano Jesús es sepultado Por el permiso De un romano Y ahí en Lucas Tendríamos Un tercer punto Que es Jesús es sepultado Bajo la mirada De las mujeres Jesús es sepultado Bajo la mirada De las mujeres En el versículo 54 A 56 Pero hoy Puede ser un pequeño Arreglo Homilético Y en vez de colocar Ese como mi tercer punto Voy a tomar Mi tercer punto De Mateo Y vamos a aprender No que el tercer punto Del texto En Lucas No sea importante Yo lo voy a mencionar Pero para darle Más profundidad Al misterio Que hay que traer De la sepultura De Jesús Para avanzarlo Un poco más Voy a tomar Prestado El texto De Mateo Y vamos a ver En tercer lugar Como Jesús Es sepultado Con el sello De sus enemigos Con el sello De sus enemigos Mateo 27 Del 62 Voy a repetir Mis tres puntos Es sepultado Por el amor De un discípulo Es sepultado Por el perdiz De un romano Y es sepultado Con el sello Jesús Y en el enemigo Ya después De estos tres puntos Vamos a ver Un grandioso misterio Y lo importante Que es para la vida Cristiana Que el Señor Jesús Haya Muerto Real Porque sin su muerte No pudo haber Revisión Damos entonces Nuestro primer punto Jesús es sepultado Por el amor De un discípulo Damos Lucas 23 50 Jesús es sepultado Por el amor De un discípulo Lucas 23 50 Había un varón Llamado José De Arimatea Ciudad de Judé El cual era Viento del concilio Varón bueno Y justo Dice la escritura Que es un varón Llamado José Ese es el nombre Del discípulo Que lo amaba Dice que es De Arimatea La ciudad De donde era Original Y Mateo Nos añade Que José Era rico Era un hombre Rico Continúa diciendo Lucas Que era Miembro Del concilio Él era Miembro Del concilio Es decir Era un hombre Muy importante Muy importante Recuerden que El concilio Era el Salerín Aquel Gran Aquella gran Corte Suprema De Israel Que buscó Y condenó Jesús Y Lucas Lucas dice En la segunda parte Del 51 Que José No había Consentido En los Hechos Ni en los Planes De ellos ¿Por qué? Dice Lucas Que José Era un varón Bueno Y justo Que esperaba El reino De Dios Esto significa Que José Era como Simeón José Era como Ana La Profetisa José Era como Zacarías El padre De Juan El Bautista Y su esposa Isabel José Era como María La madre De Jesús Y José Es decir José De El Mateo Era parte Del remanente Santo Y creyente De aquel Israel Corrupto Pero hay algo Más que la Biblia Nos dice De José De El Mateo Quiero invitarlos Que vayan conmigo A Juan Juan Capítulo 19 Juan 19 38 Juan 19 38 Nos da una Información Muy valiosa Sobre José De El Mateo Juan 19 38 Dice Juan Juan 19 38 Después de todo esto José De El Mateo Que era discípulo De Jesús Pero secretamente Por miedo De los judíos Robó a Pilato Que le permitiese Llevase El cuerpo De Jesús Y Pilato Se lo concedió Entonces vino Y se llevó El cuerpo De Jesús Juan 19 38 Nos dice Que evidentemente José de El Mateo Amaba a Jesús Pero lo amaba Con un amor Cobarde José de El Mateo Era el discípulo Del amor Cobarde Y al momento De llegar La hora De secundar A Jesús José de El Mateo Salió De su cobardía Y la pregunta Que tenemos Que hacemos Es esta Que Él lo llevó A salir De su cobardía Probablemente Pensar Que el cuerpo De su amado Maestro Iba a ser Arrojado En un hueco Como escoria Como solía Hacerse Con esa clase De muertos El cadáver De un crucificado Pertenecía Al imperio Y era arrojado En una cosa Comuna En un hueco Inmundo Con todo el resto De la escoria De la sociedad Ese era el funeral Que esperaba Hasta el fin De pasar Tal vez Pensar en eso Llegó a José de El Mateo A salir De la cobardía Tal vez Pensar Que él había sido Un cobarde Todo el tiempo En que había creído En Jesús Y había llegado A la hora De ser valiente Y entregarse Por completo A su salvador O tal vez José tenía dudas Aún Sobre la persona Y la obra De Cristo Y cuando Cristo murió Esas dudas Se disiparon Realmente No sabemos Que estaba pasando En el corazón De José de El Mateo No estamos seguros De lo que estaba sucediendo Al interior Del corazón Del discípulo De amor Del amor cobarde Pero Él dice Ese corazón Ese discípulo Del amor cobarde Se estaba moviendo Libremente Ese corazón Se estaba moviendo Libremente Y nosotros Y nosotros No sabemos Realmente Que fue lo que pasó Al interior De ese corazón Pero si hay una cosa De la cual Podemos estar Totalmente seguros Vayan conmigo a Isaías Capítulo 53 Por favor No estamos seguros De lo que pasó En el corazón De José Que se movía Con libertad Pero si podemos Estar seguros De otra cosa Isaías 53 9 Isaías 53 Creo que no necesito Decir mucho Sobre la importancia De Isaías 53 Isaías 53 Es un texto Demasiado Importante Es el Evangelio Enseñado Por el profeta Muchos años Antes De que Escuchen Isaías 53 9 Dice Y se Dispuso Con los Impíos Su Sepultura Más Con los Ricos Noten que la palabra Ricos Está en plural Más Con los Ricos Fue En su Muerte Aunque Nunca hizo Maldad Ni hubo Engaño En su Voto Cuando dice Y se Dispuso Con los Impíos Su Sepultura Esa Era la Orden Del Imperio Romano Que Todo Crucificado Fuera Arrojado A un Inmundo Hueco Con el Resto De la Escoya Que había sido Crucificada Con él Y se Dispuso Eso Pretendía Hacer Imperio Romano Pero en este Pasaje hay una Palabra Muy Poderosa La palabra Más Más Significa Que Algo Sucedió Que Algo Tenía Que Suceder Que Cambiar La Orden Del Imperio Romano Que Fue Eso Que Sucedió Que Cambio La Orden Del Imperio Romano Fue La Mano De Dios Sepultando A su Hijo El Cual Cambio El Corazón De José Para Que Fuera Valiente Como No Lo Había Sido Jamás Para Que Preparara El Cuerpo De Su Salvador Y Honrara A Dios Con Sus Bienes Ofrendando Su Tumba Nueva Muy Cosposa Labrada En La Roca Y Con Un Precioso Jardín Para Que Nuestro Gran Salvador Tuviera Un Sepelio De Rey Que No Fue Arrojado En Un Rendo Hueco La Mano De Dios Cambio El Corazón De José Para Que Jesús Tuviera Un Sepelio De Revisamos a Lucas 23 5 23 Lucas 23 5 3 Está hablando De José Y dice Y quitándolo Esto es el Cuerpo De Jesús Lo Envolvió En la Sábana Y lo Puso En un Sepulcro Abierto En una Peña En el Cuadro No se Había Puesto A Esa Expresión Y quitándolo Indica Que Él Mismo Cargó El Cuerpo Algo Que No Había Ningún Judío ¿Por Que? Porque Se Contaminaba Ellos no Podían Tocar Un Cuerpo Muerto Eso Lo Contaminaba Para Participar Del Sabad Es Una Forma Como Se Muestra Su Valentía Es Es Forma De Decir El Judadismo No Me Interesa Me Interesa El Salvador Toma Él Mismo El Cuerpo Y No Solo Eso Él Mismo Preparó El Cuerpo Para La Sepultura Dice Juan Según La Costumbre judía Es decir Que José Le Quitó La Corona De Es Espinas Lavó El Cuerpo Untado De Sangre Y Colvo Pegados A Él Y Lo Dejó Listo Según La Costume Para Envolverlo En Lienzos Siendo Un Hombre Importante Siendo Amo Y Señor De Muchos Esclavos No Dejó Que Ningún Esclavo Hiciera El Trabajo Por Él Siendo Amo Hizo El Trabajo De Un Esclavo Por Amor A Su Rey Y Por Eso Jesús De Nazaret Fue Sepultado No Como La Lacra En Hueco Sino Porque La Mano De Dios Cambió El Corazón De Uno De Sus Disípulos Que Lo Amaba Pero La Mano De Dios Que Sepulta A Su Hijo No Obro Somamente En José Recuerden Que La Palabra Ricos Estaba En Plural En Isaías 53 9 Eso Significa Que Falta Otro Rico En la Escuela Probablemente Otro Discípulo De Amor Cobarde Y Algunos De Ustedes Ya Saben Su Nome ¿Cuál Es Nome Nico Nero Escuchen Lo Que Dice Juan Capítulo 19 Versículos 39 Y 40 Solo escuchen Porque El Tiempo No Nos Alcanza Escuchen Juan 19 De 39 Al 40 Este Otro Discípulo De Amor Cobarde Es Cambiado Por La Mano Poderosa De Dios Para Que Jesús De Nazaret Tenga El Funeral De Un Rey Juan 19 39 También Nicodemo El Que Antes Había Visitado A Jesús De Noche Vino Trayendo Un Compuesto De Mifra Y De Aloe Como 100 Libras Tomaron Pues El Cuerpo De Jesús Los Dos Tomaron El Cuerpo De Jesús Y Lo Envolvieron En Lienzos Con Especies Aromáticas Según Es Costumbre Todo El Proceso De Embalsamamiento Y De Preparación Lo Hicieron Según La Costumbre Estos Dos Ricos Como Es Costumbre Sepultar Entre Los Unidos Hermanos 100 Libras De Mirra Y Aloe Es Mucha Cantidad Es Como Para El Funeral De Un De Reino Pregunto Pueden Ver La Mano De Dios Pueden Ver El Gran Misterio Del Gran Funeral Es Así Como Jesús Es Sepultado Por Dios Por Medio Del Amor De Un Discípulo Pero Nada Hubiera Podido Hacerse Si El Gobernador Romano No Da Proceso Y Eso Nos Lleva A El Segundo Jesús Es Sepultado Por El Permiso De Un Romano Empezamos A Lucras 23 En Su Versículo 52 Y Dice Fue A Pilato Y Vivió El Cuerpo De Jesús Entonces El Discípulo Antes Cobarde Ahora Valiente Fue A Pilato Y Pilato Se Sorprendió Dice Marcos De Que Jesús Ya Hubiese Muerto Consultó Con El Centurión Y Concedió El Permiso La Misma Pregunta Que Hicimos En El Primer Punto ¿Por Que Pilato Dio El Permiso? Quizás Por Sus Remordimientos De Haber Condenado A Un Justo Quizás Porque Quería Vengarse De Los Judíos No Lo Sabemos El Corazón De Pilato Se Estaba Moviendo Libremente Repito El Corazón De Pilato Se Estaba Moviendo Libremente No Sabemos Que Lo Hizo Con Ceder El Permiso El Gobierno Romano Normalmente No Da Esos Permisos Pero Él Lo Dio Y No Sabemos Que Hubo En Su Interior Para Que Lo Diera Lo Que Si Sabemos Es Que Dios Inclinó Su Corazón Para Que Diera El Permiso Porque Así Lo Había Establecido En Su Decreto Eterno Como Ya Habíamos En Isaías 53 Pueden Ver De Nuevo El Misterio ¿Cuál Es El Misterio? La Soberanía De Dios Y La Responsabilidad De Dios ¿Qué Dice Proverbios Capítulo 21 Versículo 1 Sería Bueno Que Lo Aprendiéramos De Nuevo La Palabra De Dios Nos Muestra Que Como Los Repartimientos De Las Aguas Así Es El Corazón Del Rey En La Mano De Jehová A Todo Lo Que Quiere Lo Inclina ¿A qué Lo Inclina? A lo Que Él Decretó El Hombre Libremente Siguiendo Sus Pensamientos Deseos E Inclinaciones Hace Lo Que Él Quiere Y Al Hacerlo Hace Exactamente Lo Que Dios Decretó Y Eso Es Un Misterio Tal Es Un Misterio Más Grande Que El Misterio De La Sepultura De Moisés Y Por Medio De Ese Misterio Dios Le Dio Un Funeral Un Gran Funeral Al Gran Rey Y Las Mujeres Fueron Testigos Las Mujeres Son Muy Importantes Como Testigos Ellas Vieron El Cuerpo Muerto Y Ellas Vieron El Cuerpo Ser Vital Su Importancia Como Testigos Es Vital Y Está En Versículos 54 Al 96 Vemos Entonces No hay Dudas De que Él Murió Las Mujeres Fueron Testigos Sin la Muerte De Cristo No Hay Salvación Porque Sin Muerte No Hay Revisión De Pecados Vemos Pues Entonces Como Dios Controla El Movimiento Del Corazón Y Las Acciones Libres De Un Discípulo Que Lo Ama Pero También Controla El Movimiento Del Corazón Y Las Acciones Libres De Un Romano Que Es Totalmente Indiferente Pero Ahora Viene Una Pregunta Que Hace Más Profundo Nuestro Misterio ¿Podrá Dios Controlar El Movimiento Libre Del Corazón Y Las Acciones Libres De Los Que Odian A Su Hijo De Están En Y Es Nuestro Tercero En El Primer Punto Vimos Que Jesús Es Sepultado Por El Amor De Un Discípulo En Segundo Punto Vimos Que Jesús Es Sepultado Con El Permiso De Romano Y Ahora Veremos Que Jesús Es Sepultado Con El Sello De Sus En De 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 Mateo Capítulo 27 Otra vez Versículo 62 Al 66 Mateo 27 Del 62 Al 66 Mateo 27 Del Dice Al Día Siguiente Esto Es El Sabad Jesús Fue Sepultado Antes De Puesta El Alba Del Viernes Al Día Siguiente En La Mañana O sea El Sábado Sabad Que Después De La Preparación Se Reunieron Los Principales Hacer Otros Y Faseos Ante Pilato Diciendo Señor Nos Acordamos Que Aquel Engañador Dijo Viviendo Aún Después De Tres Días Resucitaré Estos Hombres No Fueron Tocados Por El Espíritu Manda Pues Que Se Asegure El Sepulcro Hasta El Tercer Dio No Sea Que Vengan Sus Diciculos De Noche Y Digan Al Pueblo Resucitó Entre Los Muertos Y Será El Postre De Rote Or Del I Pilato Dijo Ahí Tenéis Una Guardia Y Asegurarlo Como Sabéis Entonces Ellos Fueron Y Aseguraron En Sepulcro Sellando La Piedra Y Poniendo La Guardia El Dios Soberano Le da Libertad Al Corazón De Sus Enemigos Para Pensar Y Actuar Como Ellos Quieren Y A La Vez Los Dirige A Hacer Lo Que Él Mismo Ha Detentado Estos Hombres Respiran Odio Estos Hombres Están Siguiendo Su Orgullo Su Codicia Sus Intereses Mezquinos Su Religión Falsa Estos Hombres Actúan Engañados Bajo El Poder De Satanás A Quien El Dios Sobrano También Controla Y Por medio De Estos Pecados De Estos Personajes Dios Crea En El Escenario Que Él Quiere Para Glorificar A Su Hijo Un Sello Que Supuestamente Va a Hitar En El Engaño Terminará Certificando La Única Verdad Que Salvará A Millones De La Raza Humana La Resurrección De Cristo Entonces Sus Amados Como Como José Y To Hijo Los Indiferentes Como Filato Y Romanos Y Sus Enemigos Incluido El Diablo Todos Estamos Viviendo Bajo El Misterio De La Soberanía Del Creador Y La Responsabilidad De La Criatura Es De Esta Forma Como Dios Mismo Da Un Gran Funeral Al Gran Rey De Todo Romano Y ¿Qué Aprendemos De Nuestro Pasaje ¿Cuál Es la Enseñanza Vital De Nuestro Pasaje Este Pasaje Nos Enseña Que Hay Un Solo Dios El Soberano De Los Cielos Y La Tierra Quien Planeó Ejecutó Y Controló Cada Detalle De La Muerte Y Sepultura De Su Hijo Y Hermanos Y Amigos Cristo Murió Y Fue Sepultado Sin Eso No Hay San Hacienda Que Aprendemos Que Dios Sepultó A Su Hijo De Una Marea Misteriosa Dando Libertad Al Hombre De Hacer Lo Que Quiere Como Agente Responsable Pero A la Vez Dirigiéndolo Todo Como Él Lo Había Detretado Y Aprendemos Que La Forma Como Dios Dirigió El Funeral De Cristo Es La Forma Como Él Gobierna Todo Lo Que Sucede Sobre La Tierra Llevando Cada Cosa Por Pequeña Que Sea Al Resultado Que Él Aprendemos Que Este Misterio Le Permite A Dios Recibir La Gloria Por Toda Maravilla Que Sucede Recompensar Las Acciones Justas Imperfectas De Sus Santos Y Condenar Justamente Las Acciones Más De Nuestro Hermano Este Misterio Es Vital Para Nuestra Vida Cristiana Todo Nuestra Vida Todo De Este Mundo Funciona Por La Soberanía Del Creador Y La Responsabilidad De La Creador Dios Este Misterio Es Vital Para Que La Mujer Llegue A Ser Una Mujer De Tito 2 Este Es El Misterio Que Le Da Cuerco A Nuestra Fe Por Este Misterio Podemos Estar Seguros De Que Todo Lo Que Sucede A Nosotros Sola Para Dios Por Este Misterio Dios Recibe Toda La Gloria Por Este Misterio Dios Recompensa Las Acciones Libres Y Responsables De Los Justos Y Por Este Misterio Dios Condena Las Acciones Perversas De Los Intimidos Apliquemos Entonces Nuestro Pasado A Nuestra Vida Cristiana Práctica Con Unas Breves Palabras De Amigas La Primera Aplicación Necesaria Del Estudio De La Sacrultura De Nuestro Señor Es Que Nosotros Podemos Estar Seguros De Nuestra Salvación Porque Cristo Murió Y Fue Soprita La Muerte De Cristo Ratifica La Realidad De Nuestra Salvación Hermanos La Sangre De Toros Y Machos Cabrillos No Quita El Pecado La Sangre De Cristo Si Ya Lo Quitó La Sangre De Cristo Fue Derramada Cristo Murió La Vaga Del Pecado De Su Muerte Por Nuestro Pecado Cristo Murió Y Fue Soprita Eso Ratifica Nuestra Salvación Nos Da Seguridad De Salvación Nuestro Salvador Es Una Obra Perfecta Él Realmente Murió Y Fue Segurita Pero En Segundo Lugar Hay Una Aplicación Muy Importante Para Nuestra Vida Cristiana Práctica Y Es Particularmente Con La Fe Tiene Que Ver Con La Veamos Recordemos De nuevo La Escena Ubiquémonos En La Escena De Nuevo Todo Y Ubiquémonos Pensando Como Lo Vivían Los Diciones Tengo Tengo De Nuestra Mente Tratemos De Imaginar Si Fuéramos Discípulos De Cristo Vivos En Ese Momente Imaginemos La Silla Todo Parecía Perdido ¿Por qué Todo Parecía Perdido? Porque El Protagonista Nuestro Salvador El Que Creíamos Que Era El Mesías Yacía Muerto En Una Tumba Sellada Y Ellos Pensaban Que La Escena Era La Escena Final Pero Para Dios Y Su Decreto Tal Escena Era Solo El Anticipo De La Victoria Dios Estaba Tejiendo Los Hilos De La Gloria De Su Victoria ¿Y Cómo Aplicamos Eso A Nuestra Vida? Siempre Que Todo Parezca Perdido Debemos Esperar La Victoria Del Señor Porque Él Está En Control Y Él Ha Decretado La Victoria Siempre Que Todo Te Parezca Perdido Debemos Esperar La Victoria Del Señor Porque Él Está En Control Y Él Ha Decretado La Victoria En otras Palabras Conocer Más A Dios Conocer Más Su Plan Para Su Reino Y Para Su Iglesia Y Para Cada Uno De Nos Nos Debe Llevar A Tener Una Mente Segura De La Victoria No Conocer Más A Dios Conocer Más Su Plan Para Su Vies Conocer Más Su Amor Y Su Bondar En Su Plan Para Cada Uno De Nos Debe Llevar A Tener Una Mente Siempre Convencida Segura De La Victoria Hermanos No es Eso Lo que Enseña Claramente El Apóstol Pablo Déjenme Leerles Lo que Pablo Enseña Sobre Eso No es Claramente Eso Lo que Enseña El Apóstol Pablo Cuando Dice ¿Quién Nos Separará Del Amor De Cristo? Tribulación O Angustia O Persecución O Hambre O Desnudez O Perigo O Espada Como Está Escrito Por Causa De Ti Somos Muertos Todo El Tiempo Somos Contados Como Ovejas De Matadero Antes En Todas Estas Cosas Somos Más Que Vencedores Por Medio De Aquel Que Nos Amó No Es Esa Expresión Somos Más Que Vencedores Algo Que El Espíritu Santo Nos Está Diciendo Lo Mijo Que Sucedió En La Sepultura De Jesús Cualquier Escena Que Te Parezca Una Derrota Cuando Estés Viviéndola Debes Esperar La Victoria Porque Dice la Escritura Que En Todo En Todo Somos Más Que Vencedores La Escena De La Muerte De Cristo Le Parecía A Los Discípulos Una Victoria No Pero En El Decreto De Dios Que Era Simplemente El Escenario Donde Iba Aparecer La Victoria Hermanos El Espíritu Santo Quiere Que Nosotros Tengamos Una Mente Preparada Para La Aflicción Una Mente Preparada Para Los Escenarios Más Dolorosos Y Difíciles Y Una Mente Preparada Para La Aflicción Es Una Mente Segura De La Victoria Es Lo Que Yo He Llamado Una Mente Victorizada Una Mente Victorizada Esa Palabra No Existe Pero Vamos A Hablar De La Victorización Del Alma El Alma De Estar Segura De La Victoria Muchas Veces No Sabremos Cómo Vendrá La Victoria Los discípulos No Se Acordaban De La Resurrección Miren Pensaban En La Resurrección Más Los Fariseos Que Los discípulos No Sabían Cómo Vendría La Victoria Lo Mismo Usted Usted No Sabe Cómo Vendrá La Victoria Pero Usted Debe Estar Seguro De Que Vendrá Porque Dios Es Soberano Y Él Ha Decretado Su Victoria La De En En Todo En Tu Vida Él Se Da La Victoria Nuestro Dios No Perderá Ninguna De Sus Batallas Si Nuestro Dios Es Victorioso Nuestra Mente Debe Estar Segura De La Victoria Y Eso es lo que hemos Llamado Una Mente Victorizada ¿Te imaginas Cuánta Paz Puedes Tener Si En Medio De La Más Dura Aflicción Tienes Seguridad De Victoria La Seguridad De Victoria Evita Que Quedes Paralizado En Medio De La Aflicción La Seguridad De Victoria Evita Que Quedes Paralizado En Medio De La Aflicción Y Ahora Ustedes Van A Preguntar Pastor ¿Y Cómo Llegamos A Tener Una Mente Victorizada Cómo Llegamos A Tener Una Mente Segura De La Victoria Debemos Conocer Más A Dios Como Soberano Y debemos Conocer Más Este Misterio No Tratando Entenderlo Porque Es Incomprensible Por eso Es un Misterio Pero Saber Que Funciona Que Todo Está Bajo Su Control Y Que Yo Soy Responsable De Lo Que Tengo Que Hacer Conocer Más A Dios Como Soberano Conocer Más A Él Como Sabio Conocer Mucho Más Su Amor Y Predicarme A mí Mismo El Evangelio De la Gloria De Jesucristo Debo Predicarme A mí Mismo El Evangelio De la Gloria De Cristo Porque Así Como Dios Triunfó Venciendo La Sepultura Él Vencerá En todas Las Cosas De la Vida De Su Vies Si Yo Me Predico A mí Mismo La Gloria De La Cruz El Evangelio De La Cruz Y La Tumba Vacía La Autopredicación Producirá La Victorización Venga Pastora A usted Si le gusta Inventar Cosas Raras Es Para Que Se Acuerde Es Para Que Se Acuerde La Autopredicación Del Evangelio Produce La Victorización De Mi Alma Y Eso Hará Que Yo En Toda Situación De Mi Vida Por Dura Que Sea Espera Victoria Porque El Dios Que Amo Y Me Ama Es Un Dios De Victoria Él No Conoce La Derrota No La Puede Conocer Por Su Perfección Dios No Puede Ser Provocado Si Yo Conozco A Ese Dios Que No Puede Ser Provocado Yo Conozco Por Medio De Su Evangelio Y Me Predico A Mi Mismo Constantemente La Cruz Y La Tumba Vacía Yo Tendré Una Mente Victorizada Y Estaré Segundo De La Victoria En Todas Las Situaciones Mísicas De Mi Vida Pastor Pero Eso No Suena Como A Metafísica Como Eso De Que Imagínelo Y Se Producirá No Eso No Suena Como Actitud Positiva Ponte De Ganas No Porque La Base De Todo Esto No Es Ni Lo Que Yo Veo Metafísicamente Ni Lo Que Yo Busco Con Actitud Positiva La Base De Todo Esto Es El Evangelio De Cristo Es Lo Que Cristo Hizo No Es Lo Que Yo Pienso Cristo Murió Para Dar Victoria Y Gloria A Su Padre En Todo Esa es La Base De Esto Pero Una Aplicación Necesaria E Inmediata De Todo Esto Es Para Un Grupo Particular De Cristianos Que Están Dibujados En El Pasaje Los Cristianos Que Son Disípulos De Amor Cobarde Paso Otra Cosa Rara A Usted Si Le gusta Intentar Cosas Raras No Es Para Que Se Acuerden Disípulos De Amor Cobarde Los Disípulos Que Están Escondidos En El Clóset Hermanos La Tumba La La Roca Que Se Llam La Tumba Fue Movida Para Que Para Que Usted Abra La Puerta Del Clóset Y Salga Usted Debe Vencer El Temor Del Hombre Debe Vencer El Temor Del Hombre Debe Ser Un Discípulo Valiente Hermano No Espere Hasta El Final O Hasta Que Le O Que Le Ser Querido Un Hecho Grave Y Doloroso Para Vemverse Valiente La Palabra De Dios Le Dice Sea Valiente Hoy Hoy Sea Valiente Bastante Usted Vio En El Pasaje Y Usted Explicó Que Fue La Mano De Dios La Que Hizo Valiente A José No Me Venga Con Esa Usted Me Va Decir Yo Voy A Esperar A Que La Mano De Dios Me Haga Valiente Como José No 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 Usted Sabe No Es Así Porque Usted Es Responsable Ante Dios Obviamente Que Cuando Usted Deje La Cobardía Habrá Sido Dios El Que Lo hizo Valiente Pero Usted Tiene La Obligación De Ser Valiente Sea Valiente Ahora Y Demuéstrenlo Teniendo Mejores Frutos ¿Cómo Se hace Usted Un Discípulo De Amor Valiente Y No Un Discípulo De Amor Cobarde Hermano Ore Verdaderamente Como Debe Olar Algunos De Ustedes Llevan Diez Anos De Cristianos Y Aún No Tienen Disciplina De Verasión Para Ser Un Discípulo Valiente Comience Con Leer Su Biblia Constantemente Llevan Diez Anos Y No Han Leído Toda Su Biblia Comience A ser Valiente Asumiendo El Liderazgo De Su Obrado Usted Comienza A ser Valiente Cuando Es Un Esposo Bíblico Que Instruye Y pastorea El alma De Su Esposa E Instruye Y pastorea El alma De Sus hijos Comience A ser Valiente Evangelizando El Evangelismo Es Una Muestra De Valentía A Casi Todos Nos Da Miedo Evangelizar Por El Temor Al Hombre Debemos Salir Del Clóset Y Ser Valientes Ser Valiente Disiculando Conviértase En Una Mujer De Tito Dos O En Un Palón Que Colabore En El Disiculado De Su Iglesia Sea Valiente Comprometiéndose Más Con Su Iglesia local Sea Valiente Usando Todo Don Que Dios Haya Dado Para El Servicio de As Miedo Una Aplicación Muy Pequeña Que Viene De La Sepultura De Jesús No Voy A Abondar En Ella Solo Voy a Mencionar Si Uno Quiere Estudiar Más Con Profundidad El Asunto Se Me Acepta Yo Le Puedo En Estudio Muy Bueno Que Tengo Una Aplicación De La Sepultura De Jesús Es Que En Tanto Sea Posible Para Nosotros Debemos Evitar Que Nuestro Cuerpo Sea Cremado Debemos Evitar En Tanto Que Sea Posible Para Nosotros Que Nuestro Cuerpo Sea Cremado Nuestro Cuerpo Si Nos Es Posible Que Eso Sea Real Debe Ser Sepultado No Cremado Un Hijo De Dios No Debe Dejar Que Se Queme Su Cuerpo Su Cuerpo Está Unido A Cristo Y Por La Razón No Debe Ser Quemado El Ser Quemado Es Un Símbolo De Que Usted Se 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 P Finalmente Para Los Amigos Que Nos Visitan Amigos Hemos Visto Hoy Un Misterio En La Sepultura Del Señor Jesús El Misterio De La Soberanía De Dios Y La Responsabilidad De Dios Este Misterio Para Ti Significa Que Dios Te Ve Responsable De Todos Tus Pecados Y Si Tu Continúas Viviendo En Tu Pecado Y No Aceptas El Perdón Que Te Es Ofrecido Por El Evangelio De La Cruz Y La Tumba Vacía Las Tinieblas De La Ira De Dios Vendrán Sobre Ti Eternamente Y Padecerás No Solamente La Muerte Primera Es La Muerte De Tu Cuerpo Con La Cuar Serás Sepultado Sino La Muerte Segunda La Muerte Segunda Es Vivir Eternamente Separado De Dios Y Esa Muerte Segunda No Tiene Sepultura Estarás Vivo Eternamente En Tu Cuerpo Y En Tu Alma Soportando Lo Que No Puede Ser Soportado La Ira De Dios Sobre Tu Cuerpo Y Tu Alma Por Toda La Eternidad El Espíritu Santo Conoje Hoy En Ti Pavor Terror Del Infierno El Espíritu Santo Te Haga Ver A Cristo Como Un Maravilloso Y Poderoso Salvador Y Arrepentido De Tus Pecados Vengas A Él Buscándolo Buscándolo Al Que Venció La Tumba Con Poder Y Resucitó Con Gloria Real Solo Él Puede Ven a Cristo Refugia De Él Para que no tengas Que vivir La muerte Segunda De la cual No recibirás Sepultura Vamos a ponernos En nuestros pies Y ahora Gracias